Por último, cierra el acto Su Majestad el Rey. Por favor, horrible. Los pies de pollo. ¿Sabes qué son los pies de pollo? Imagínate la sincro con los pies así. Esos empeines. Por lo tanto, hay que pulir como si fueras un mármol un poquito más esa técnica. Por favor, te lo pido. Esto ha sido realmente una mediocridad. Muchas gracias por vuestra abogida y por tan amable palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!